Y aquí pasó algo grave, pasó algo muy, muy grave. Me trasquilaron, mi ceja, chao. Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, déjenme decirles que estoy súper, 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 súper emocionada. Bueno, yo siempre estoy emocionada cuando estoy aquí con ustedes. Pero yo estoy un poquito más emocionada porque empezó octubre, que es mi más favorito del año, porque está lleno de transformaciones, cambios de look, colores, disfraces, de todo. Y bueno, me pareció lo más justo empezar este mes entonces con maquillaje, peinado, o sea, toda una transformación. Y fui entonces a hacerme en un lugar barato versus un lugar caro. Bueno, yo quise cambiar un poquito la dinámica de la cosa. Y es que antes de empezar, no les voy a decir en quién me he estado transformando, sino que quiero que ustedes queden hasta el final y a través del video, vayan viendo varias pistas que les dejé. Porque en ambos lugares fue muy diferente todo. Y yo empecé pareciéndome a una persona y terminé pareciéndome a otra persona. Entonces quiero ver ustedes a quién van viendo en esta transformación. Me transformé como en varias personas en un solo video. Pero bueno, nada, espero que disfruten mucho, mucho este video. Y nada, no voy a hablar mucho. Vamos a empezar directamente al grano. A lo que vinimos porque tenemos mucho, muchísimo, demasiado de que hablo. Pero bueno, obviamente como es ley en los baratos versus caro, en ambos lugares llevé la misma imagen de referencia para que se basaran de esa imagen, para poder recrear el look, lo que mejor pudieran. Entonces el buen lugar al que yo fui fue el lugar barato. Y déjenme decirles que este lugar realmente era un lugar barato. O sea, yo llegué a este lugar y me recibió una gran bola de pelos en el piso. Excelente manera de empezar el día con toda la actitud de esta buena. Fue como una bola de la buena suerte, ¿saben? Como una bola de motivación. No, en realidad no fue una bola de motivación. Y los pelos estaban por todas partes. Perdón, pero tenía que decirlo, tenía que decirlo. Pero bueno, normal. Yo llegué, le mostré el imagen de referencia a la persona que estaba encargada de atenderme. Y empezamos entonces. Ella decidió empezar por el peinado. Como seguramente vieron en este video que acabo de mostrarles, ella empezó haciendo la cola con ayuda de una peinilla. Y después pasó con ayuda de un cepillo para poder pulir y peinar todo súper bien. Aquí la verdad todo se veía como muy normal. El peinado no era la cosa más elaborada del mundo entero. Porque simplemente era como una cola alta. Y en vez de caer el pelo suelto, pues bajaban una trenza. Entonces, pues, súper bien. Ella empezó a hacer eso. Yo aquí traté de grabarles lo que más pude de la parte de atrás. Probablemente fue un poquito difícil porque yo estaba ahí sola. Entonces aquí van a ver que yo estaba así como de lado, tratando de enfocarle súper bien todo lo que estaba pasando. Pero bueno, ella lo que hizo fue recoger el pelo con ayuda de un cauchito. Y luego envolvió un pedacito de pelo alrededor del cauchito. Para que se cubriera todo súper bien. Aquí de todas maneras ya lo van a ver un poquito mejor para que entiendan. Para este siguiente paso, ella empezó entonces a hacer esa trenza. Hasta aquí todo muy sencillo, todo muy normal. Una trenza como cualquier otra trenza. Así que a medida que ella me iba peinando, tomaba un poquito de gomina y empezaba entonces a pegar los pelitos súper súper bien. Para que nada se moviera y todo quedara pues en su lugar. Aquí casi olvido mencionarles que ella también utilizó un poquito de agua. Entonces, aparte de la gomina, estaba utilizando agua. Era como una mezcla entre gomina y agua. Como les digo, para dejar todo en su lugar. Y aquí voy a admitir que yo noté que ella, la verdad, ha estado forzando muchísimo para que los pelitos quedaran todos súper bien. No se movieran. Incluso ella trató de asegurar súper bien alrededor de la cola. Como con algunos ganchos. Y para terminar entonces con el peinado, aplicó un poquito de laca. Un poquito no. Bueno, sí. Como más o menos de laca. Y vamos a pasar el maquillaje. Entonces, como yo tenía el tapabocas puesto, me lo iba a retirar. Y aquí pasó algo grave. Pasó algo muy, muy grave. Y es que el tapabocas como que tenía envueltos algunos pelitos. Y esos pelitos los cogieron hacia atrás en la cola. Entonces, se me engarzó el tapabocas en el pelo. Y pues, no había manera de quitarlo sin tener el peinado. Para el maquillaje entonces, ella empezó aplicando la base con ayuda de sus dedos. Aquí lo siguiente que ella hizo fue pasar a aplicar el polvo con ayuda de una brocha. Y yo quiero que ustedes vean muy bien esa brocha. Se la memoricen, se la estudien. Porque esta brocha, de repente, es la brocha mágica. De repente, esa brocha servía para todo. Y así fue. La utilizaron para todo. El maquillaje en realidad fue súper rápido. Entonces, yo voy a tratar de describírselos lo que mejor pueda. Porque en verdad, ella no siguió como ningún orden en específico. Ella empezó entonces aplicando una sombra morada en los ojos con ayuda de un aplicador para labial desechable. Obviamente, en ambos ojos hizo lo mismo. Y para retirar cualquier exceso, utilizó su gran amiga la brocha y limpiaba entonces. Aquí ella tomó un poquito de base en sus dedos y lo aplicó en el hueso de la ceja como para limpiar. Como para iluminar también el hueso de la ceja, me imagino. Pero, no sé, no sé. Estoy como inventando la verdad, tratando de darle una explicación a lo que ella hizo. Porque hay muchas cosas que yo no entendí. Todavía no entiendo. Y seguramente nunca entenderé. Y aquí fue donde la cosa se puso grave. La cosa se puso miedosa. Espantosa. ¡Bú! Se tomó muy en serio lo de Halloween. Y es que se tomó. Yo en ese momento no me di cuenta qué era lo que ella estaba haciendo. Yo no sé, como que yo me distraje. No sé, no entendí muy bien. Tomó una cuchilla. Tomó una cuchilla. Que ya es algo que hace un cambio permanente. Bueno, no permanente. Pero es un cambio que es, o sea, ya algo que no se puede quitar con agua, ¿saben? Ella tomó su cuchilla muy normal y de repente me trasquilaron mi ceja. Chao. O sea, todo pasó demasiado rápido. Yo no tuve tiempo de reaccionar, se los juro. No mentira, no fue tan así. Pero de verdad, yo les juro que, o sea, es que en serio como que van a ver que yo estaba ahí como que mirando a ver ya qué iba a hacer. Porque yo no entendía para dónde iba con esa cuchilla. Y luego me di cuenta que estaba tratándome de depilar la ceja. Entonces yo obviamente fui como que no ven, ya, quiero que paremos, o sea, stop aquí, stop aquí. Ah, yo creo que así está bien. Afortunadamente no fue algo tan grave. Yo pude decirle que ya no más. Porque yo quería esa cuchilla lejos, o sea, todo iba muy bien, ¿saben? Dentro de lo que está sucediendo todo iba muy bien. Pero ya la cuchilla, yo esa cuchilla la quería lejos. Yo quería que esa cuchilla la botaran por la ventana. Ya desaparecía. No entendí por qué de la nada teníamos que agregar a la ecuación una cuchilla. Pero ella, ella lo vio como algo necesario. Ella lo vio como algo necesario. Sí, yo creo que así está bien. Ella terminó entonces con la depilación no solicitada. Y empezó entonces con la ayuda de un lápiz a rellenar los huequitos de las cejas. Después de esto tomó un poquito de iluminador y lo aplicó entonces en el área de los pómulos. Todo esto lo hizo con la misma brocha que les mencioné al principio. Para el siguiente paso, ella tomó un poquito de una sombra café y empezó entonces a hacer un contorno. Pues sí, como un contorno en el área de la nariz. Yo noté que ese contorno quedó un poquito fuerte, pero yo no le quería decir nada. Entonces aquí van a ver que yo estaba como preocupada slash nerviosa. Tenía como una risita ahí, pero era una risa como nerviosa. En la imagen de referencia había un delineado como en cola de gato. Entonces aquí pasamos con la ayuda de un delineador líquido a tratar de replicarlo. Ella lo hizo en la línea de pestañas inferior y con ayuda de un poquito de algodón sacó la colita entonces. Yo para terminar con los ojos, ella aplicó la pestañina. Tanto en las pestañas de arriba como en las pestañas de abajo, por supuesto. Para terminar con este maquillaje me aplicaron un labial. Este era un tono rojo súper, súper fuerte. Y por último, como en la imagen de referencia, me pusieron una capul falsa. Aquí va entonces la primera pista para ver si logran saber en quién me estaba transformando. Con ayuda de una plancha pulieron un poco la forma de esa capul. Y ahora sí, con eso terminamos. Haciendo esta transformación, en total nos demoramos tres horas. Y esta transformación tuvo un costo total de 30 mil pesos colombianos. Que son aproximadamente 8 dólares. O sea, de verdad, este fue un lugar muy barato. Muy barato, muy barato. Barato. Hasta ahora quiero que me cuenten en los comentarios en quién creen que me estaba transformando. Recuerden que al final les voy a contar. Pero yo quiero ir viendo sus opiniones. Entonces quiero ir leyéndolos en los comentarios. Ya por el lugar caro, yo espero que ustedes aquí logren adivinar súper rápido en quién me estaba transformando. Porque si le preguntan a mí, a mí, Laura, a mi hija rollo, yo veía lo que me estaban haciendo. Y yo decía, me veo igualita esta persona. O sea, en serio. Yo veía esa celebridad en la que me estaba transformando en mí. O sea, quedamos como gemelas. En serio, gemelas. Ojalá. Ojalá fuéramos gemelas. No nos parecemos ni cinco, pues. Pero uno puede soñar. Uno puede soñar. Yo no, ¿por qué no puedo soñar? Así que yo llegué a este lugar. Y desde que pedí la cita, la experiencia fue muy diferente. Me pidieron que enviaran la imagen de referencia para ellos poder tener todo lo que necesitaban. Porque ellos estaban acostumbrados a hacer transformaciones de todo tipo. Entonces, bueno, nada. Yo les envié la imagen. Y llegué y me encontré con la sorpresa de que me tenían unos lentes de contacto porque mis ojos, como ven, son café. Y los ojos de la celebridad en la que yo me estaba convirtiendo son grises. Ahí va otra pista. Entonces, pues nada. Obviamente, fue un poquito difícil porque yo no estoy acostumbrada a ponerme lentes de contacto. Mucho menos con estas uñas. Pero logré hacerlo, logré hacerlo. Con una plancha retiraron unos crespitos que a veces se me hacen alrededor del rostro. Y una vez estaba todo eso listo, empezaron entonces a hacer la cola. O sea, recogieron todo el pelo hacia atrás. En este lugar, para asegurar la cola, utilizaron un caucho. Para este siguiente paso, yo me quedé impactada porque enseguida se percataron de todos los detalles. Y es que mi pelo, como ven, es un tono clarito y el pelo de la persona a la que yo me estaba convirtiendo es negro, o sea, súper oscuro. Entonces, tomé una tintura que obviamente no es permanente, es una tintura que se puede retirar con agua y empezaron a pintarme el pelo para que no se me viera clarito, sino que se me viera lo más oscuro posible. Me siento como jugando ese juego de adivinar el personaje porque no hago sino darles mini pistas y bueno, aquí va otra. Y es que la persona que me estaba convirtiendo tiene ese pelo casi hasta el piso. Entonces, pues, lo que hicieron fue pegarme como una extensión, que es como una cola, ya súper, súper larga para darle como ese largo al pelo y también tenía pues ya un tono oscuro. Entonces, perfecto porque ahí tenía el largo y el color del pelo, así que empezaron a hacer la trenza. Para ocultar el cauchito que utilizaron para asegurar la cola, aquí también me volvieron utilizando un poquito de pelo. Yo sé que puede sonar un poquito raro, pero bueno, afortunadamente, aquí van a poder ver una toma a continuación de lo que les estoy describiendo y espero ahí puedan entenderlo súper bien. Fue muy impactante porque aquí de verdad lograron ocultarme súper bien el pelo. O sea, en serio, ustedes ven mi pelo como es de clarito en este momento. O sea, no se veía para nada clarito. Envolvieron mi pelo con la extensión. Incluso ayudaron un poquito de sombra para que no se viera un solo pelo clarito. Para el siguiente paso, agregaron un detalle que me pareció súper lindo y es que en la imagen de referencia había un listón que estaba envuelto alrededor de la trenza. Entonces, créanme que esto fue un detalle que definitivamente hizo que yo quedara exactamente igual a la... Aquí ya pasamos entonces al maquillaje. Así que empezaron preparando la piel súper bien. Y aquí quería dejarles un comentario. Es que así como les dije que fui a un lugar realmente barato, este lugar fue un lugar realmente caro. Yo me di cuenta de esto, obviamente pues por el precio y todo, pero también los productos que estaban utilizando son los productos más top del mundo. O sea, los productos más top, los productos más caros. Pero bueno, aquí ya para el siguiente paso entonces lo que hicieron fue aplicar como tres tipos de hidratantes distintos. Y una vez más aplicaron un spray ya para empezar entonces en sí con el maquillaje. Para este maquillaje empezamos entonces con las cejas. Para esto la maquilladora utilizó un lápiz. Ella empezó haciendo la forma y luego pasó con ayuda del lápiz a rellenar cualquier espacito en blanco. Para el siguiente paso ella tomó un corrector y empezó a definir la forma de las cejas en la parte de abajo como a resaltar justo abajo de la ceja. Y ese corrector también lo aplicó en todo el párpado porque lo utilizó como base para las sombras. Y aquí ya empezaron entonces a difuminar las diferentes sombras. Ella empezó aplicando un tono café. Era como un tono café, como grisáceo, como frío. Era como un tono frío. Y aquí otra pista y es que las sombras en verdad eran muy sencillas porque los protagonistas de este look eran el delineado y los labios. Entonces aquí difuminó varias sombras como para ir construyendo el tono y luego hacia la esquina interna aplicó un tono más brillante. Era como un tono plateado. Incluso para que se viera un poco más pigmentado se ayudó de su dedo para aplicarlo. Y después con ayuda de una brocha difuminó súper bien. Como les mencioné, los protagonistas de este maquillaje fueron el delineado y los labios. Entonces aquí empezaron entonces con este delineado estrella. Ella lo hizo con ayuda de un delineador en gel. Yo diría que esta fue la parte que más se tardó por lo precisa que estaba haciendo y eso que fue muy rápida, ¿sabes? O sea, como que en serio yo me impacté porque era muy ágil, muy, muy ágil. Una vez terminó con ese delineado pasamos entonces a aplicar el maquillaje del rostro. Ella primero aplicó un producto que yo lo vi y yo dije uy, esto está muy oscuro para mí. Pero bueno, nada, ya puedo difuminarlo súper rápido. Esta simplemente era una prebase. Ya para la base aplicó un tono que no voy a decir que fue exactamente el mismo tono de mi piel porque fue un tono un poquito más oscuro pero yo estoy acostumbrada a hacerme lo mismo. La verdad es que yo siento que pues yo soy muy blanca entonces lo que hago es que aplico una base uno o dos tonitos más oscuro y me aseguro de difuminarla muy bien. Entonces eso fue exactamente lo que hizo ella. Ella empezó a difuminarla súper, súper bien hacia el cuello e incluso hacia las orejas. Aquí van a ver que yo me puse como súper porque sentí que esa brocha mejor dicho me entró hasta el cerebro. O sea, ella difuminó esa base también que hasta difuminó en el tímpano. Después pasamos entonces a aplicar el contorno que yo sabía que iba a jugar un papel súper importante en este maquillaje porque claramente yo no tengo las facciones que tiene la diosa en la que yo me estaba tratando de convertir pero bueno, nada entonces ya aplicó un poquito de ese contorno en el área de los pómulos la frente la nariz y un poquito alrededor de los labios para que se me vieran un poco más jugosos. Lo siguiente que hizo fue aplicar el corrector y con la ayuda de una esponja dando pequeños toquecitos difuminó todo súper bien. Rapidito también fijaron la zona únicamente de las ojeras utilizando un poquito de polvo esto me gustó muchísimo porque hizo que la piel se viera súper glowy como súper luminosa que es algo que yo no suelo hacerme o sea, como ven yo siempre mantengo la piel como muy mate entonces me gustó que este día pues me hicieran algo muy diferente aquí después se encargaron entonces de la línea de pestañas inferior que básicamente lo que hicieron fue aplicar los mostonos que habían aplicado en la parte de arriba simplemente como para conectar todo súper bien y lo difuminaron pero aplicaron el iluminador y después un poquito de rubor para terminar con los ojos se encargaron entonces de las pestañas primero aplicaron una pestañina rímel, máscara normal, sencillita súper tranquila y después pusieron una que otra pestaña postida estas eran pestañas postidas individuales entonces pusieron como tres en cada lado y listo ya fue algo muy muy sutil ya para terminar con el maquillaje me hicieron entonces los labios que yo les dije que eran unos labios que mejor dicho no pasan desapercibidos entonces para empezar a hacerlos delinearon la forma súper bien ella incluso salió un poquito de la forma natural de mis labios para darme una forma completamente nueva una forma exactamente igual a las de la persona de la imagen de referencia y después encima aplicó ya un labial que era un labial glossy o sea era un labial brillante no era mate para nada entonces me gustó muchísimo porque quedó perfecto o sea el delineado hizo que quedara como la guía perfecta y ese labial y ese labial mejor dicho quedó no 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 es que vean ustedes mismos para terminar con este look yo creo que aquí les voy a delatar en quién me he estado transformando porque como hicieron en el lugar barato en el lugar caro también me pusieron una capul pero es que aquí me pusieron una capul mejor dicho exactamente la misma que tenía puesta la persona de la que me inspiré para este look así que después de dos horas y media así quedó entonces el resultado de esta transformación pausa pausa última oportunidad que tienen para tratar de adivinar en los comentarios en quién me estaba transformando en el lugar caro como les mencioné al principio realmente fue una experiencia cara y es que toda esta transformación tuvo un costo total de 400 mil pesos colombianos que son aproximadamente 100 dólares y bueno nada ya que les voy a mostrar a continuación la imagen de referencia cuéntenme en los comentarios en qué lugar lograron acercarse más al resultado final aunque bueno yo siempre digo que yo no voy a decir nada yo no voy a decir nada pero hoy creo que dije mucho y es que vean ustedes mismos esto como vieron para este barato de sus caros me inspiré en la diosa Megan Fox y el look que le hicieron para el Met Gala de verdad a mí me encantó el resultado de este video porque aquí pudimos de verdad ver todo un contraste pero bueno cuéntenme de todas maneras en los comentarios de ustedes con quién se quedan quién les parece que fue el ganador de este versus y pues sí hasta acá entonces el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado muchísimo y fue así recuerden dar me gusta no olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar y recuerden que si ustedes quieren que yo los siga lo único que tienen que hacer es activar notificaciones aquí de YouTube mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales así vamos a por conectar y conocer mucho más y ustedes y yo entonces nos vemos en el próximo video chao chao